ojo gente que ya estamos saliendo aquí en el top top 3 no sé de qué pero top 3 bien chicos esta partida estamos jugando con la opción de precisión mira sólo preciso en mira creo que eso significa que voy a tener asistencia de apuntado sólo utilizando la mira de hierro ironside vamos, let's go bro, con arma, ok bien, bien necesito chalequitos, tiene mirilla muy buena me gusta yo porque me bajo y casi me jode y ese m*** loco casi me mata ah ya, ya si me muevo se canse, si me muevo se canse No entiendo Scar, Scar Scar es buena, Scar siempre es buena La fama también es buena Necesito mojirita, muy bien ¿Qué es esto? No sé, pero me gusta ¡Hey! ¿Qué? Vale Te están dando y no te mueves Un poquito tonta la gente Bien, pues ya tengo vuestra ubicación Me mató, me mató Venga No sé por qué me sale otra cosa que no es Las benditas, pero bueno Vaya que casi me matan Yo no tengo chaleco No tengo chaleco Estoy que me matan No, no Ah ya tengo chaleco Ya tengo chaleco perroso Ah, bombardeo Bombardeo, bombardeo o no Bueno, pero esta zona a mí no me gusta para nada Es una zona que tiene pinta de que no hay nadie Es una zona que tiene pinta de que no hay nadie Bueno, excepto la gente que estaba aquí Pero... No sé si me doy a entender Es una zona donde... Pero con mucha gente él se lance Así que si eres manco No pegas una Como yo Pues... Ya sabes, esta zona Es para nosotros Me mataron el oso de donde hermanos Y ya sé Ya sé, ya sé Va, vale, no sé por qué no me pegaba a mí Pero bueno, existencia apuntada debe estar mala Bueno, a menos que este tío tampoco la tenga activada Activada, no jodas Pues, mira, más respeto Por aquí... ¡Ay, Dios mío! Pero, ¿y a este? ¿Y a este qué le dio? ¡Ay, Dios mío! Esta porquería de mi vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo cierto! ¡Comete todo lo que vayas! ¡Qué idiota! ¡Ja, ja! ¡Oh! Claro, cuarenta y dos balas ¡Excelente! Un Scar con cuarenta y dos balas Se armó el bombo Por aquí es la zona segura ¡Nueve kills! ¡Catorce con vida! Porque, aunque yo no me cuente Yo estoy con vida Si no me contaría yo Hubiese trece No, 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 no es así Ya veo, ya veo, ya veo No estoy muy chequeando a mi alrededor Si me viene alguien a matar o ver Por aquí creo que le gusta ver gente Veo incluso cajas de caídos Varias Varias Es que puede haber uno que otro Pendejo por aquí Ok Aguanten No mueran No mueran ninguno Ya murió uno Y me están tirando duro a mi Voy por la munición Al menos Por la munición M249 No hermanito, no me interesa Sin tiro Sin tiro Sin tiro Sin tiro Hola amigos Si alguien te está disparando Muévete, mueve el culo Muévete de ahí Muévete de ahí Ah, un arma pesadísimo Como no me va a interesar Va, va a caer bombas ahí Bombardero 8 con vida 11 kills Suena más feo Esto debería desbaratar Hasta las casas A ver el personaje que tengo Osita preciosa Que no es bonita no? Sonamente eso Uy Benditas Benditas ¿Qué es esto? Espera 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 Me agrada Ahora si yo tengo un problema Que yo me gusta recargar demasiado Hay alguien en un vehículo, no? Pero hay alguien vivo por aquí No se me quita la maldita Es hijo de su Pero No se me quita la maldita Mira Ay mamá, mal y madres Se fugió esta mierda No, no, no Ese arma que tenía yo era malo Ese arma no servía para nada Se fugió, no se quitaba la maldita mirilla No, no nada Oye, se está curando encima de la maldita moto eh Este manja que repórtenlo Bueno chicos Espero que el video les haya gustado Encontré este maldito arma que me jodió toda la partida Y ya nos vemos hasta la próxima También en este he estado utilizando lo que es el modo Bueno, este jugador no es hacker No es hacker Confirmo, no vayan a reportarlo Encontré este maldito arma que me jodió toda la partida En esta partida estaba utilizando el modo de solo preciso para mira Y pues eso Primo, estúpido, cállate Bueno chicos, que se la pasen bastante bien Ignoren lo que han escuchado Y nos vemos hasta la próxima Jajajaja 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 Jajajaja